Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, soy Tony y me podéis encontrar en la tienda de BikingPont Girona. En el vídeo de hoy os presentamos la nueva Giant DeFi Advance 1 de este 2024. Una bicicleta de carretera, gran fondo, preparada para todo. En un momento empezamos con el vídeo. Hace unos días atrás presentábamos otra de las Giant DeFi nuevas para este 2024. En este caso toca una versión un pelín inferior en cuanto a gama, pero que cumple con todo para cumplir nuestro sueño de ir en una bicicleta de carretera perfecta. En este caso la Giant DeFi Advance 1 cumple con un cuadro de carbono, al igual que la horquilla de grado Composite, un carbono ya bastante ligerito por parte de Giant. Como ya dijimos también anteriormente, el cuadro, como no, está completamente rediseñado para ofrecernos mejores sensaciones en cuanto a todo. Que sea una bici reactiva, cómoda y estable. Básicamente sería buscar esto. Vemos que la viva dirección en comparación al modelo de años anteriores es bastante más cortita, una bicicleta con una estética mucho más actual. Y mantiene el hecho de tener los tirantes justo, bastante por debajo del cierre del sillín. Y la tecnología de Fuse, que tanto amamos de Giant, que es la tecnología esta con la forma DD en cuanto a tija o incluso en el manillar, que también la encontramos. Esta nueva versión de la DeFi se incrementa al paso de rueda. Podemos llevar hasta un neumático de 38 milímetros de ancho, que me parece una barbaridad para una bicicleta de carretera, pero que te permite buscar un poco el límite y la aventura. En caso de que nos encontráramos una pista en lugar de un asfalto muy bonito, el asfalto se convirtiera más en pista, pues con esta bici trazarlo va a ser mucho más placenteo. Ya que las vibraciones se quedan muy disimuladas. Yo personalmente tengo el modelo Advance Pro 1, que es la blanca y negra, y la he podido probar a un par de salidas y me parece increíble como disimula las vibraciones. En este caso también vamos con eje pasante, tanto detrás como delante. En este caso detrás será de 12x142 y delante de 12x100. Junto a la estructura en sí, básicamente en puntos reforzados como el pedalier o pipa de dirección, la bici se va a mantener muy estable. Otros detalles, como ya he dicho, la tija con tecnología de Fuse, que esto hace que flexe bastante, es una tija específica para este cuadro. Esta forma de D es específica para el cuadro. Y la horquilla en este caso no va a ser Overdrive 2, mantiene las medidas normales. Eso sí, este año lleva un conjunto de rodamientos, separadores de dirección y una potencia que te permite la integración prácticamente total de los cables, que es la estética que se busca a día de hoy. En cuanto a eso, color único, que sea este negro combinado con este naranja color salmón, como lo queráis llamar, pero sería color único para este modelo, bastante discreto, con esos pequeños toques un poco llamativos. Como he dicho, en la zona principal se mantiene mucho la estética esta tan demandada a día de hoy. En este caso, vemos el par de cables que aún se pueden cortar más, pero de momento no es necesario. Vemos que el manillar de aluminio, que es un Gian Contact SL, con la tecnología de Fuse, que vemos que es redondo por la parte del centro para poder llevar la potencia estándar, pero que en esta zona ya se queda bastante más plano. Eso es para que las vibraciones, de cierto modo, queden bastante normalizadas en esta zona, para que la conducción sea mucho más cómoda. Tenemos la potencia, específica también de Giant para esta bicicleta. Permite llevar los cables bastante escondidos para entrar ya en esta zona de aquí de separadores, entrando en la dirección. Uno irá hacia abajo, hacia la pinza de freno delantera, y el otro latiguillo irá hacia la pinza trasera. ¿Por qué solo hay dos latiguillos? Porque ya viene con tecnología de i2 de Shimano. Un grupo 105 de i2 completo, tanto cambios, bielas, casete, todo de arriba a abajo. Como estamos hablando de una bicicleta que está pensada para la aventura, el desarrollo ideal sería este. Unos platos 50-34 y una piñonera de 11-36. Llevamos una paella enorme detrás para poder afrontar cualquier tipo de pendiente sin tener que sufrir, entre muchas comillas, demasiado. De 12 velocidades, porque es el 905 de i2, que tiene solo dos cables y una batería en la tija del sillín. La batería es donde hay un cable al desviador delantero y otro en el desviador trasero. Serán los únicos cables que hay. Un cambio super fino, sencillo de utilizar, que cargaremos cada X kilómetros, donde ya habrá una luz por aquí detrás que nos indicará el estado de la batería. Las manetas de este cambio son muy parecidas a la USULTEGRA. Lo único que cambia así a grosso modo es que no tiene el botoncito para cambiar de velocidad, de pantalla del Garmin o la función que le queramos dar, y que tampoco tiene el servofreno. Pero la verdad que el tacto sigue siendo super bueno y tiene un agarre super cómodo, además que muy buen grip en la parte de la goma. Las ruedas de la Giant de Fiat Vans 1 son unas ruedas de aluminio, también Giant modelo PR2. Unas ruedas correctas, preparadas ya para llevar tubeless, básicamente solo sería añadir el líquido. Y en cuanto a detalles, arde aluminio, vemos que muy poco perfil, pero un pelín más ancho de interior, para poder llevar neumáticos más anchos sin la sensación de que flamee. Y en cuanto al buje, el delantero no tiene mucho secreto, ya hemos dicho que era eje pasante. Y en el trasero, el núcleo va a ser HG, y básicamente para poder llevar el cassette Shimano 105. En cuanto al anclaje del disco, en ambas ruedas es de 6 tornillos. Y, que no he dicho, los discos son de 160 milímetros de largo, tanto en la parte delantera como en la trasera. Cabe la posibilidad, si quisiéramos, de poner tanto 140 delante como detrás. Los neumáticos para estas llantas son unos Giant Gavia Fondo 1, de 32 milímetros de ancho. Viene con un neumático, la verdad, bastante ancho ya de serie. Pero recordamos, lleva 32, pero cabe hasta un 38. Vemos que tanto en la horquilla como en la rueda trasera, hay mucho espacio aún llevando un neumático 32. Me parece bastante increíble. En cuanto a este neumático, no es el más ligero del mundo, pero está bastante reforzado, lo que evita muchísimos pinchazos. Tiene bastante dibujito en la parte superior, incluso un poquito en el lateral, para ofrecer más tracción, seguridad, y sobre todo que si nos vamos un poco del asfalto, que mantenga sobre todo la tracción y la seguridad. Esto sería el neumático. Para ir finalizando con la descripción de los elementos de la bicicleta, cabe decir que la tija, la Giant Contact Diffuse, es de carbono, y que el sillín que lleva es el Giant Approach, que es un sillín súper cómodo. En este caso, bastante acolchado, con el agujerito antiprostático en medio, lo que hace que sea mucho más cómodo, y al final, tanta comodidad en toda la bici, rodar va a ser un placer. Vamos a ver ahora el peso. ¿Cuánto creéis que pesará esta bicicleta? Con la descripción que hemos hecho, y en talla S. Ya hemos puesto la báscula en nuestro soporte para bicicletas de taller eSort, y vemos que marca 8,430 gramos. Un peso bastante correcto para lo que nos ofrece la bicicleta. Evidentemente es mejorable, pero bueno, al precio de 3.499 euros, nos ofrece tija, cuadro y horquilla de carbono, aparte de un Shimano 105 D2 completo. Me parece perfecto. Además, que esta bicicleta, si lo que buscas es comodidad, la va a ofrecer, y vamos, increíble. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, espero que le deis al like. Cualquier duda en los comentarios, y si queréis estar al corriente de los próximos vídeos, os invito a suscribiros. Muchísimas gracias, y nos vemos pronto. ¡Gracias!